Hola, en nuestro canal Matt Becci, Renata nos pide ayuda con este ejercicio. Necesita encontrar la ecuación de la circunferencia que pasa por estos tres puntos dados. Vamos a explicarlo. Estos son los tres puntos por los que pasa la circunferencia. Y vamos a hallar la ecuación. Para eso tenemos que partir de la ecuación general de una circunferencia. Con esta ecuación vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada uno de estos puntos, los vamos a reemplazar aquí y vamos a obtener tres ecuaciones. Comenzamos con este punto. Esta coordenada es x y esta es y. Al reemplazar acá tenemos x al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado más y al cuadrado 1 elevado al cuadrado más c multiplicado por x que es menos 4 más d multiplicado por y que es 1 más e igual a 0. Menos 4 elevado al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado menos 4 c más por más más d más e igual a 0. 16 más 1 es 16 positivo de este lado yo lo puedo pasar para el otro lado de la igualdad con signo negativo. Por lo tanto esta ecuación me queda menos 4 c más d más e igual a menos 17. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Vamos con el segundo punto. Recuerda que esto es x y esto es y. Reemplazamos siempre en esta ecuación. x al cuadrado 12 al cuadrado más y al cuadrado 7 al cuadrado más c por x c por 12 más d por y d por 7 más e igual a 0. 12 al cuadrado 12 al cuadrado 12 por 12 es 144 más 7 al cuadrado 7 por 7 es 49 más 12c más 7d más e igual a 0. Sumamos 144 más 49 y nos da 193 positivo. Lo paso para el otro lado con signo negativo y esta ecuación nos queda igual a 193 negativo. Tenemos la ecuación número 2. Vamos con el tercer punto menos 10,11. Voy a traerme la ecuación x al cuadrado menos 10 al cuadrado más y al cuadrado 11 al cuadrado. Recuerda que esto es x y este es y. Más c por x que es menos 10 más d por y que es 11 más e igual a 0. Menos 10 elevado al cuadrado va a ser negativo exponente par 10 por 10 es 100. 11 al cuadrado 11 por 11 es 121 más por menos menos 10c más por más más 11d más e igual a 0. 100 más 121 es 121. Signo positivo lo paso para el otro lado con signo negativo y la tercera ecuación me queda igual a menos 221. Esta es la ecuación número 3. Listo. Tenemos entonces un sistema de ecuaciones 3 por 3 porque son 3 ecuaciones 3 incógnitas. Para resolverlo vamos a utilizar en este caso el método de reducción. ¿En qué consiste? En que debemos eliminar una misma variable tomando dos ecuaciones, dos ecuaciones, lo que hace que nos quede solo dos ecuaciones con dos incógnitas. Luego repetimos el procedimiento para que nos quede una sola ecuación con una incógnita que ya se puede despejar y calcular. Por lo general en este ejercicio uno elimina la e. ¿Por qué? Porque como tiene el mismo coeficiente siempre, entonces simplemente es cambiar signos para cancelarla. Puedes tomar ecuación 1 y 2 y luego 2 y 3. O puedes tomar 1 y 2 y luego 1 y 3. Como tú prefieras. Voy a comenzar tomando 1 y 2. ¿A cuál le voy a cambiar los signos? Puede ser a la ecuación 1. La 2 la voy a dejar así. Entonces copio 4C positivo, D negativo, E negativo, igual a 17 positivo. Multipliqué toda la ecuación 1 por menos 1. La ecuación 2 la voy a dejar como está. Aquí tengo 4C más 12C, eso es 16C. 7D menos D da 6D. Se restan los coeficientes, siendo el que tiene mayor valor absoluto. Acá podemos cancelar. Igual a, signos diferentes debo restar, y me da negativo. 176. Esta es nuestra ecuación número 4. Voy a tomar ahora ecuación 2 con ecuación 3. Debo cambiarle el signo a alguna de las dos para cancelar la E. En este caso le voy a cambiar a la número 3, puede ser, y esta la dejo como está. y esta me queda 10C positivo, 11D negativo, E negativo, igual a 221 positivo. Multipliqué toda la ecuación 3 por menos 1, que es lo mismo que cambiarle los signos. Veamos, ¿cuánto da? 12C más 10C, 22C. 7D menos 11D, aquí debo restar, signo del que tiene mayor valor absoluto, nos da negativo 4D. E positivo con E negativo se cancelan. Aquí debo restar, signos diferentes, pero me queda positivo. Esa resta da 28. Esta es nuestra ecuación número 5. Fíjate que, ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a hacer el mismo procedimiento para eliminar una de estas dos incógnitas y quedarme con una sola ecuación. ¿Cuál voy a eliminar? Vamos a ver. Pues viendo que la C tiene valores como más grandes que la D, es más sencillo eliminar la D, además porque tiene signos diferentes. que también se puede con la C, obviamente. Tendrías que multiplicar, puede ser, toda esta ecuación por 22 y toda esta ecuación por 16, negativo. Así anulas la C. Para el caso de la D, puede ser que multipliques toda esta ecuación por 4 y toda esta ecuación por 6. Fíjate que lo que hago es tomar los coeficientes de la D, esta por 4 y esta por 6, el coeficiente que tiene en la otra ecuación. Esa es una forma. Otra podría ser que tú observes de que puede ser también toda esta ecuación por 3, aquí me quedaría menos 12D y toda esta ecuación por 2, me quedaría aquí 12D. 12D menos 12D y se cancela. Ya tú decides cómo prefieres, cómo lo entiendas más. Al final, va a dar el mismo resultado. Como con el 2 y el 3 me quedan valores más bajitos, voy a trabajar con esos. Voy a multiplicar la ecuación 4 por 2. 16C por 2, 32C, más 6D por 2, 12D, igual a menos 176 por 2, 352 negativo. Ahora voy a multiplicar toda la ecuación 5 por 3. 3 por 22C, 66C. 3 por menos 4D, menos 12D. 3 por 28, 84. 32 más 66, 98C. Cancelamos. Igual, aquí debo restar, me da negativo, 268. Ya me quedó una sola ecuación con una sola incógnita. Lo único que me falta es este 98, pasarlo a dividir y ya tengo el valor de C. C es igual a 268 negativo entre 98. Esta división no es exacta. En el video anterior donde nos comentó Renata, yo lo resolví dejando las respuestas en fracciones. Este lo voy a hacer dejándolas en decimales para que veas que se puede de ambas formas. Vamos a dividir 268 entre 98. Eso nos queda menos 2.73. tenemos el valor de C. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese valor lo vamos a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones para obtener el valor de D. Puedes tomar la que prefieras. En este caso voy a tomar esta. Me queda 22 por menos 2,73 menos 4D igual a 28. Multiplicamos este valor por 22. Yo recomiendo que dejes toda la cifra para que te quede lo más exacto posible. Nos dio menos 60,16. Como está de este lado con signo negativo lo paso al otro lado positivo. menos 4D es igual a 28 más 60,16. Puedes cambiarle el signo a esto o tomar ya las dos décimas como quieras. En todo caso esto se le va a sumar 28 y da 88,16. 4 negativo está multiplicando lo paso a dividir. Esa división vamos a ver cuánto da 22,04 ese es el valor de la variable D. Nos queda faltando hallar el valor de E. Para encontrarlo debemos reemplazar C y D en cualquiera de estas tres ecuaciones que obtuvimos al comienzo. Puedes tomar cualquiera de las tres. Voy a tomar en este caso la número 1 porque le veo como valores más bajitos pero da igual. reemplacemos entonces menos 4 por C que es menos 2.73 más D que es menos 22,04 más E igual a 17 negativo. Multipliquemos menos 4 por menos 2.73 10,92 menos por menos más. Acá me queda negativo 22,04 más E igual a 17 negativo. Signos diferentes se restan nos da 11,12 negativo. Lo paso al otro lado con signo positivo y obtenemos que el valor de E es 5.88 negativo. Listo. ya tenemos los valores de C D y E ya falta poquito. Tomamos esta ecuación nuevamente y reemplazamos los valores de C D y E y con eso ya obtenemos la ecuación. X al cuadrado más Y al cuadrado más C 2.73 negativo por X voy a colocarlo de una vez negativo más D 22,04 negativo quedaría negativo acá multiplicado por Y más E aquí está sería menos 5.88 igual a 0 Esta es la ecuación de la circunferencia que pasa por los tres puntos que nos dieron estos tres puntos Algunos prefieren expresarla con el término independiente después del igual Lo único que tendrías que hacer es tomar este valor y pasarlo para acá positivo No me especificaron si necesitan la ecuación general o la canónica Entonces dejo hasta aquí Esta es la ecuación general Si necesitas la canónica me comentas y subo el video Aquí me falta una coma Vamos a verificar la solución en GeoGebra Los puntos eran menos 4,1 12,7 y menos 10,11 Bueno Ahí están los tres puntos Ahora tomo acá esta opción circunferencia por tres puntos Le hago clic 1,2 y 3 Queda la gráfica de la circunferencia y aquí queda la ecuación Esta es la ecuación particular para mirar la general le doy clic derecho y hago clic acá Listo Esta es la ecuación y vamos a ver si nos quedó igual Mira que todos los valores coinciden Acá el término independiente nos dio 5,88 aquí dice 5,9 pero es lo mismo es redondeado a una sola cifra decimales Bueno eso es todo espero que hayas entendido toda la explicación No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal Éxitos Bye